Nosotros del municipio cursamos todas las invitaciones a través de los distintos medios. Tenemos una FM local donde todos los días se iba promocionando los diferentes trámites que se iban a realizar hoy. Y la gente por ahí se comunicaba con ellos y programó algunos viajesitos. Por ahí esa gente del lugar apartado, de las colonias, le acercamos con el móvil acá de la Comisión de Fomento. ¿La comunidad está muy agradecida? ¿Es decir que se les brindó respuesta a esta parte de adultos mayores, por ejemplo? Sí, la verdad que sí. La gente muy contenta. Había mucha gente de las colonias. Como ustedes saben, nosotros tenemos Siete Palmas, tiene cuatro colonias. Y la mayoría de la gente de las colonias vinieron muy contentas, muy buena la atención de todos los organismos. Y así que están muy agradecidos. ¿Qué trámite vino a hacer en el día de hoy? Apoderamiento. Apoderamiento. Me dio el poder para que yo sea su apoderada. ¿Usted va a tramitar cualquier tipo de beneficio para su padre? Sí, para eso. ¿Qué piensa este operativo que se presentó aquí en su comunidad? Está buenísimo, me gusta. Es lindo tener acá nuestro pueblo, uno que nos brinda un servicio así. ¿Y qué beneficios tiene él hasta ahora? Él tiene jubilación. ¿Jubilación de ANSES? Sí, de ANSES. ¿Qué piensa este operativo que se presentó aquí en el sector de la Administración? Gracias.